Aquí recorriendo un video por aca Que pasa wey? What's up? What are you doing guy? What's up guy? Aquí en el estado de Luciana? Aquí muy... El tiempo está muy bonito ahorita En este momento Está... Clarito Clarito en este momento El cielo está De algo con nube mire Como quisiera llover un poquito no? Es muy bonito el lugar Aquí en el estado de Luciana Ya... Ya... Cuidado What are you doing man? Chewy Chewy What are you doing? What are you trying to do? Acaba de lavar carrito también Quedó algo nuevecito En el estado de Luciana Aaaaaa... Aaaaaa... Aaaaaa...